Sí, en este momento se han acercado más choferes de la línea de la 620. Algunos también, quienes que permanecían en el interior de la sala, han decidido salir. Porque sí, como bien decís, Erika, empieza a acercarse la hora de darle el último adiós a Daniel. Como comentábamos más temprano, la idea es que el coche fúnebre pase por la que fue la casa natal de él. Y después termine en González Catán, en Campo Santo, que es el lugar donde le van a terminar dando sepultura. ¿Por qué ese lugar? Porque es el lugar donde está enterrada su madre, la mamá de Daniel. Y esa fue la causa de por qué se eligió ese lugar. Aquí, como comentábamos, mucho dolor. Recién escuchábamos a Antonio, que tuvo que juntar fuerzas para darnos el testimonio que nos dio. Y que nos dio con muchísima entereza. Pero en general, todos sus compañeros, nada, están, a ver, tristes sí. Pero también con una sensación que es que ellos mañana se tienen que subir también a un colectivo, a una unidad, después de esto que pasó. Y por eso también todos terminan haciendo alusión a un mismo pedido que es el de seguridad. Como comentábamos también, ese pedido se escuchó fuerte en el día de ayer, a las 20 horas, cuando todavía todo estaba muy fresco. Hoy, aquí, a esta hora de la mañana, quedan los abrazos, queda la tristeza, las lágrimas también, de sus familiares, de sus amigos, mientras se preparan para despedirlo. Para que el cuerpo de Daniel salga desde este lugar hacia Campo Santo. Bueno, estamos viendo la foto de este hombre, le faltaba muy poco para jubilarse. Y la mujer contó que todos los días salía con miedo a trabajar y le escribía durante el recorrido para contarle cómo iba la cosa, si el tipo estaba bien o estaba mal. O sea, entendamos esto. Ya tenía los papeles, ya se jubilaba mañana. Tenía toda la ilusión de, bueno, desvincularse de las responsabilidades de todos los días, se iniciara una vida nueva, de descanso, de disfrute y demás. Ahora, hoy es una persona de 65 años, mañana es uno de 30 con dos chiquitos, chiquitos. Pasado es una persona soltera, con un montón de sueños y con un montón de iniciativas que se truncan. Siempre se corta una vida, siempre se corta la esperanza, se corta la ilusión, se deja familia sola, se deja chicos, chicos, se deja chicos grandes, se dejan parejas, se dejan mujeres, se dejan... Es un desastre esto. Nosotros nos quedamos con la punta del iceberg. Por eso es muy importante, ¿hacia dónde va la investigación? ¿Qué tipo de certezas hoy tiene la investigación? Hoy vos tenés una persona detenida con antecedentes. Es lo único que tenemos entre manos. Sí, y que hoy va a ser llevado ante el fiscal porque tiene la posibilidad de la indagatoria, de, si es un perejil, como dice su familia, contárselo al fiscal y decirle que no tiene nada que ver, que él es un remisero y que llevó a X o a tal otro, y que puede colaborar incluso, si él no tiene nada que ver, y si es que fortuitamente los supuestos asesinos, los dos que están prófugos, lo contrataron para un viaje X y él no sabía nada y lo terminaron llevando a un viaje que fue un homicidio. Tiene la oportunidad de contarlo hoy, en la indagatoria, por supuesto. Ese es uno de los detenidos, pero hay otras dos personas que están siendo buscadas, por lo menos dos, porque son dos los que subieron el colectivo, Augusto. El auto que los esperaba de apoyo, se supone que al menos una persona había ahí, pero no sabemos por cuánto, hemos visto en varias oportunidades y queda registrado, como en un vehículo robado salen de raíz delictivo y salen cuatro, cinco. Sí, 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 sí. A veces bajan, parece el caballo de Troya los autos, ¿no? A veces de cómo van cargados los delincuentes que no paran de salir. En este caso estamos hablando de por lo menos dos personas más que está buscando la policía de La Matanza bajo las órdenes del fiscal Gastón Duplá. Augusto, dentro de esto que es la investigación, ¿no fueron pocas las voces que escuché, incluso de fuentes policiales, que les llamaba la atención el tipo de armas que estaban en juego ayer? Sí. Lo que se encontró, los casquillos y demás. Sí. Que no respondían a parámetros habituales de un robo de estas características, como entrar a un colectivo, robar al pasaje, etcétera, etcétera. Digo, ¿a vos te llama algo la atención de esto también? A mí no me llama la atención nada ya últimamente, de que salgan a robar cualquier cosa hasta con una ametralladora, porque estamos viviendo una situación de violencia cada vez peor. No me llama la atención. Un arma calibre 40 es un arma de alto poder que es superior a las 9 milímetros que usan nuestras fuerzas de seguridad. Esa era la pistola con la que en principio, en principio falta peritar un proyectil que quedó deformado en la cabina del chofer, que aparentemente es el que habría ocasionado la muerte. Falta peritar a ver si coincide con la pistola Beretta calibre 40, que te habíamos mostrado ayer, los delincuentes se bajaron corriendo del colectivo después de matar a Pedro Daniel Barrientos y tiraron esa pistola, la descartaron. Lo que dicen los testigos, había por lo menos 10 pasajeros arriba del colectivo, incluso la testigo presencial que ya te dimos cuenta ayer, que estaba con la hija y fue la señora a la que le roban la mochila y el celular, ella dice que el delincuente que iba robando a los pasajeros también tenía un arma. O sea, dos delincuentes armados. Yo digo, está bien, te puede llamar la atención cómo lo ejecutaron. Hay una posibilidad de que se les haya escapado el tiro, hay una posibilidad. Como también está la posibilidad de que el tipo haya subido, sacado totalmente y que en un gesto que no le gustó del chofer lo haya ejecutado. Y yo te contaba que en principio se hablaba de un enfrentamiento arriba del colectivo, pero claramente después se comprobó que no, que los delincuentes tiran, matan y después baja el policía del colectivo y se tirotea con los delincuentes. Y esto es lo que queda plasmado perfectamente en el video, en un video que es una evidencia muy clara que tiene el fiscal Dupla. Vamos a verlo y a escucharlo además. Primer tiro a los delincuentes. El tiroteo que viene después, después del escape de los chorros, de los asesinos corriendo, es el enfrentamiento del policía que estaba arriba del colectivo con ellos. Ese era el tiro fatal. Y ahora viene la fuga y el tiroteo. Eso es lo que acabamos de escuchar como secuencia más clara de lo que fue el asesinato de Pedro Daniel Barrientos en el colectivo que murió, pobre hombre, al volante del interno 87 de la línea 620, trabajando como todos los días. Y este es el momento en el que los delincuentes escapan, tiran el arma y se produce el tiroteo con este policía de la ciudad que estaba de civil y que estaba yendo a trabajar, Carlos Bellido. En este video queda claro esta diferencia de pocos segundos, pero que fue lo que habías marcado desde el principio, Augusto. Un disparo y recién después el intercambio. Pero también es notorio como la primera línea de disparos parece ser de la misma arma y recién después interviene la del policía, muy probablemente después de esa voz de alto. Es como que los delincuentes disparan contra el chofer, cubren su huida con disparos también y recién después... Tiran el arma. Y después escuchamos el arma del policía. O por lo menos otro arma. Descartan la 40, la calibre 40, a unos 30 metros del lugar del hecho. Los vecinos lo ven, ese movimiento, y le informan a la policía cuando llega, miren que acá, los vecinos se quedan ahí, no tocan nada, hay que destacar. La colaboración también, tantas veces que se dice la hostilidad de la gente, que no colabora acá, colaboró todo el mundo. Le marcaron a los policías donde estaba la pistola calibre 40 que vimos en imágenes, ¿no? Ahora, Augusto, el arma que tenían los delincuentes. Sí, nadie tiene por qué entender. Es un arma grosa, es un arma importante. Sí, sí, te digo... Porque acá hay otra línea que diga... Es más que una 9 milímetros, digamos, en potencia, sí, y es una pistola automática, igual que la que usan, vos la ves y a simple vista, ayer, por ejemplo, cuando vimos la foto de esta pistola automática, a mí en principio me dio la sensación de ser, sin ver la numeración, sin ver qué tipo de arma era, era una Pietro Beretta, parecía una 9 milímetros. Claro. Pero después se comprovo que es una calibre 40, es un poco más potente que las que utilizan. Digamos, con eso salen a robar. Bueno, por eso... Con 40, con 45, con 9. En esto de trabajar sobre todos los circuitos, porque uno puede decir cámaras colectivos, ese es un ítem, ese es uno solo, ¿eh? Uno, uno solo. Pero no frenás los robos con eso. Si todos los frenáramos con cámaras, no habría más hechos, porque los municipios cada vez ponen más cámaras, los vecinos ponen cada vez más cámaras, los negocios ponen cada vez más... Hasta un que ojito te metes de a 5 o 6 cámaras. Y es el festival... Por un teléfono en vivo y en directo donde estés. Es el festival en vivo de todos los robos. Ahora, después, los circuitos de las armas, donde más de una vez ya destacamos con Augusto, los delincuentes tienen acceso a armas cada vez más poderosas. Digo por lo que nos cuenta Augusto, porque yo no entiendo un pomo de armas, por eso le preguntaba si era importante, si era grave, si era potente el arma que usaron los delincuentes. O sea, y con frecuencia sucede que sí. Digo, ¿qué pasa con esos circuitos? Porque evidentemente, no voy a descubrir nada, aunque evidentemente hay un mercado negro, pero cada vez más expandido, cada vez más potente. Tiene más fácil acceso. Por lo que tenemos de investigación, la pistola calibre 40 no tenía la numeración limada, tenía su letra y número de serie, y tiene pedido de secuestro activo el arma por un delito de robo cometido el 20 de enero de este año en la Fiscalía 4 de Morón. Lo que yo entiendo de esto es que esta pistola calibre 40 fue robada en Morón el 20 de enero. Y con el arma, a la que no le limaron los números, que supuestamente un portador legal del arma. Sí, puede ser. Si entrás a una casa, te encontrás con armas para que los delincuentes, es un botín valioso. Es como robarle un arma a un policía, digamos, son botines valiosos porque se utilizan para seguir robando. La mayoría de las veces le liman, le suprimen la numeración para que después la misma pistola utilizada no te vincule a otros episodios anteriores y te puedan seguir. Cuando no tiene número el arma, es un arma fantasma que no existe y que te pueden imputar la utilización esa vez del arma y nada más. Ahora, cuando tiene numeración, vos fijate que acá ya tiene un pedido de secuestro por robo del 20 de enero de este año. Y esa numeración te permite saber si esa arma estaba... Si es legal o no es legal. Tiene al dueño. Tiene al dueño. Que la había comprado. Claro, por supuesto. Exactamente. Todas las armas tienen su numeración distinta, por supuesto. Ahora, con respecto a las cámaras de seguridad que decíamos, van muchas veces en la investigación permitiendo ilvanar los distintos episodios y pasos de los delincuentes hasta a veces, hasta llegar a ellos. Recién el testimonio que observábamos es de una cámara de seguridad, una casa de familia, como decíamos. La gente pone cámaras de seguridad, los comercios, y hay un contexto cada vez más complejo y sobre todo en el conurbano con los episodios muy violentos de hechos de inseguridad.